Volver un minuto a una cuestión, todo es político, pero específicamente lo siguiente. Las PASO, ¿se podrían suspender? ¿Qué versión última tenés? Ha empezado un operativo clamor para eliminar las PASO. Entonces empieza un gobernador de un lado, otro gobernador del otro. Yo diría, es a lo que el kirchnerismo nos tiene acostumbrado cada vez que siente que puede tener un problema. Entonces, cambiar las reglas. Cambiar las reglas a nueve meses de un cierre de listas, a once meses de una elección. Hacer trampa. ¿Por qué? Porque sienten que pueden perder. Yo digo, ¿a vos te parece, o a los que nos están viendo, te parece que la agenda de la PASO es la agenda de la sociedad? ¿O el que la pasa mal hoy en la Argentina es aquel que va al supermercado y en vez de comprar dos botellas de aceite, compra uno? Compra una. El que iba a comprar un kilo de asado, compra una tira de asado. Entonces, la que la pasa es la gente, que la pasa mal. La que la pasa mal es aquel que no puede volver a su casa de noche porque tiene miedo a que la fanen. Entonces, digo, esto es lo que está pasando. Entonces, hay una agenda de la política que es sostener los privilegios de la política para volver a ganar o pelearla, o intentar cambiar la regla para sostenerse en el poder en vez de enfrentar los problemas que tenemos. La inflación. Un millón de nuevos pobres tiene la Argentina. Un millón de nuevos pobres en este gobierno. Digo, datos del INDEC. Digo, ¿cómo vamos a seguir de esta manera? Quiero preguntarte, en una época vos tenías alguna suerte de diálogo con Sergio Massa. Últimamente hablaste, y sobre todo con respecto a esto de las PASO, todavía él no se pronunció. No, no, no lo he hablado, de hecho, no hablo hace bastante. Pero yo veo un gobierno empujando a eliminar las PASO. Y vuelvo a decirte, me parece que... Y perdóname la interrupción, y con gobernadores, vos sos de diálogo. Hablaste con algún gobernador. ¿Quieren levantar las PASO? ¿En serio van a ir para adelante con eso? A ver, cuando uno habla en el espacio donde uno le toca estar, no lo veo discutiendo estos temas a los gobernadores. Veo a los gobernadores tratando de producir más, de cambiar la matriz productiva, de desarrollar, de discutir los temas que a los argentinos nos puede hacer cambiar la historia una vez más, una oportunidad más. Pero los gobernadores están alentando la suspensión de las PASO. Algunos gobernadores buscan ley de lemas, algunos gobernadores alientan, pero no todos, no todos. ¿Hablas con mi ley? Hablé en la cámara con el equipo de mi ley, todavía no me he juntado con él. A mi ley lo conozco hace mucho, lo conozco hace tiempo atrás, he dialogado con él cuando no fue candidato, antes de ser candidato. Te pregunto porque una de las llaves... Hace bastante que no lo veo. La llave de PASO un poquito la empieza a tener él, que puede definir para un lado o para el otro. Yo lo que creo, más que porotear, es que el año que viene va a haber candidatos. Y va a haber que competir. Y la gente va a decidir. Y vamos a ver qué deciden. Nosotros juntos por el cambio, vamos a tener nuestros candidatos. Después tenemos una última.